Música Bueno mis queridos amigos, Para llegar a Canadá hay algunos caminos como ustedes lo están viendo aquí en pantalla, claro el camino óptimo, el ideal es llegar a Canadá con una oferta de empleo, este camino si existe sin embargo hay que entenderlo y hay que conocerlo, lo primero que les quiero contar en este aspecto amigos es que para venir a trabajar en Canadá deben tener la oferta de un empleador canadiense, ese es el primer requisito. Ahora el empleador canadiense siempre tiene que pedir un permiso al gobierno para contratar a un extranjero, ¿por qué? Porque el gobierno cuida mucho que las fuentes de trabajo de Canadá no sean rechazadas a residentes o ciudadanos canadienses para ser dada a extranjeros. Cuidan mucho la fuerza de trabajo laboral de Canadá pero también le cuidan al inmigrante, hay muchas condiciones que tiene que cumplir el empleador canadiense, por ejemplo no le puede pagar a un extranjero menos de lo que le debería pagar a un residente o a un ciudadano canadiense, entonces este es un punto muy importante. Yo voy a ampliar en la siguiente lámina este aspecto sobre todo para ustedes mis amigos peruanos porque bien lo decía el señor consul, hay un acuerdo de libre comercio de profesionales entre Canadá y Perú en donde un peruano si consigue trabajo en Canadá puede apegarse al TLC con Canadá y Perú y sería un proceso mucho más fácil, más sencillo, pero tiene sus condiciones. Lo vamos a ver una gotita más adelante. La otra alternativa es llegar a Canadá como profesional. La mayoría de nuestros clientes y de inmigrantes en realidad ya son profesionales, entonces dicen bueno lo que me hace sentido es llegar a Canadá como profesional y poder buscar empleo y establecerme en Canadá. Y sí, existe esta categoría, es el famoso Express Entry, que es un sistema, en realidad no es una categoría, es un sistema que administra tres diferentes categorías. Una de ellas es de profesionales calificados y para calificar en esta categoría tienes que tener un título profesional de preferencia maestría o Ph.D. Tienes que tener por lo menos cuatro años de experiencia laboral calificada. Tienes que tener hasta 35 años, que es la edad óptima y de preferencia inglés avanzado y francés medio. Este es el perfil que podría calificar para llegar a Canadá directamente como residente permanente sin necesidad de tener oferta de trabajo o sin necesidad de venir a estudiar a Canadá. Ahora, la realidad del sistema, amigos, es que esta categoría, cuando tú tienes este perfil, probablemente tienes 30, 40% de posibilidades de ser invitado para aplicar a la residencia canadiense. Por eso tenemos que explorar otros caminos. El tercer camino es venir a Canadá auspiciado por un familiar. Pero ¿cuáles son los familiares que te pueden auspiciar? Únicamente parejas, matrimonios o parejas en unión libre, padres a hijos menores de 18 años, y los hijos también pueden auspiciar a sus padres y pueden auspiciar a sus abuelos. En Canadá no existe el auspicio de sobrinos, de primos, de hermanos, ¿ok? Esto es el grupo familiar que puede hacer de auspicio para que llegues como residente permanente. De cuando en cuando el gobierno abre ciertas categorías, como hace poco lo hizo para gente de Venezuela y de Colombia, pero son programas pilotos que se abren y se cierran. Finalmente, tienes la alternativa de venir a Canadá como estudiante internacional. ¿Qué pasa en el programa de estudiante internacional? Que es un programa donde no tienes límite de edad. Y en ciertos programas puedes venir con la pareja y con tus hijos. Entonces, la mayoría de gente ha optado por esta categoría porque en realidad es más flexible que las otras categorías que he comentado en esta lámina. Pero conversemos un poquito más sobre la opción de llegar a Canadá con una oferta de empleo a través del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Perú. El Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Perú tiene una lista de ocupaciones calificadas y no es directamente un camino a la residencia. Lo que sí tenemos que ver es que esto te permite llegar con permiso de trabajo, pero después tenemos que pensar en tu camino para la residencia permanente. Déjenme ver aquí, no sé si están viendo mi pantalla en Excel, Patti, porque lo que estoy proyectando en este momento es el Acuerdo de Libre Comercio entre Perú y Canadá. Porque quisiera que observen, amigos, el Acuerdo de Libre Comercio entre estos dos países contempla las ocupaciones que ven en este momento en pantalla. No es una lista muy larga, pero ¿qué significa? Que únicamente empresas que contraten a peruanos en una de estas áreas pueden acogerse al Acuerdo de Libre Comercio. Pero no hay que subestimar este acuerdo, amigos, porque, por ejemplo, a veces uno dice, ay, mira, en el acuerdo se encuentra la posición como chef y yo sé cocinar, entonces tal vez me pueden contratar como chef. No, el acuerdo es exigente. Un chef en Perú tiene, para calificar el Acuerdo de Libre Comercio, tiene que tener título profesional en el área y por lo menos dos años de experiencia laboral. Lo mismo en las otras ocupaciones que ustedes están viendo en pantalla en este momento. Volvamos nuevamente a mi presentación, amigos, para seguir hablando de los otros caminos. Entonces, si ustedes tienen un empleador en Canadá, es bien importante analizar el Acuerdo de Libre Comercio entre los dos países y a través de este camino llegar a Canadá con permiso de trabajo y posteriormente aplicar a la residencia permanente. Ahora, hablemos de la otra categoría que decíamos hace un momento. No tengo oferta de empleo, sí soy profesional, pero hay pocas posibilidades. No tengo un familiar en Canadá que me auspicie. Hablemos entonces de llegar como estudiante internacional a Canadá. ¿Qué puedes estudiar y los beneficios de cada programa? Tú puedes venir a Canadá y estudiar programas como maestrías de mínimo un año, certificaciones de ocho meses o diplomados de 16 meses. También puedes estudiar licenciaturas, ingenierías que toman cuatro años o programas de tres años sin ningún inconveniente. Pero tenemos que observar cuáles son los criterios y las regulaciones del gobierno canadiense. Antes de entrar a eso, amigos, sepamos que hay maestrías en Canadá que van desde los 14 mil dólares por año aproximadamente hasta los 35 mil dólares por año. Y hay certificaciones y diplomados que van desde 9 mil dólares a 19 mil dólares por año. Ya van a ver, porque yo les he traído en la noche de hoy alternativas de maestrías para que ustedes puedan tener una idea bien clara. Y van a descubrir que hay maestrías que te puede costar lo mismo que una certificación o un diplomado, pero es a nivel de maestrías. Hoy vamos a enfocarnos en esta alternativa migratoria que es llegar a Canadá a través de maestrías. ¿Cuáles son las ventajas, mis queridos amigos? La primera es que no hay límite de cupos para la emisión de permisos de estudios. Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque si tú vienes a un programa de certificación y de diplomados con el sistema actual de migración, hay límite de cupos. Es decir, que probablemente tengas un 30% de posibilidades de obtener un visado si tu elección de estudios es una certificación o un diplomado. Pero si tú vienes a estudiar una maestría, probablemente hablamos de 70, 90% de opciones de que obtengas tu visa para estudiar un programa de máster. Otra cosa, no necesitas una testation letter, que es algo nuevo en el sistema de migración de Canadá. Hoy por hoy, cuando tú estudias diplomados o certificaciones, necesitas una carta de la provincia donde vas a estudiar, de la provincia, no solo de la institución académica, sino de la provincia, respaldando tu aplicación. Sin embargo, para las maestrías, esto no es necesario. Puedes estudiar y trabajar mientras estás haciendo tu maestría. El salario por hora en Canadá acaba de subir a 17 con 20, creo que es, no con 30. En la provincia de Ontario, en la provincia con el salario más alto, sigue siendo British Columbia. Y este es el salario mínimo, amigos. Así que vale la pena. Fíjense que si ustedes tienen pareja, la pareja puede llegar con un permiso de trabajo y los hijos con permiso de estudios y pueden estudiar gratis en Canadá. Adicionalmente, ustedes pueden disfrutar de cobertura médica de la provincia, pero cada provincia tiene sus propias leyes en este sentido. Así que hay que observar esto. Nosotros siempre trabajamos con clientes con seguros de salud y seguros de viaje cuando vienen a Canadá. Ojo, hay algunas maestrías que pueden aplicar a préstamos estudiantiles y yo les voy a contar cuáles. Y otra cosa que es súper importante, algunas, solo algunas maestrías califican para la residencia permanente y en algunas provincias, no en todas. Y nosotros les vamos a explicar cuáles son, ¿ok? Fíjense otra cosa. Hay ciertas universidades privadas que también califican para las maestrías, para que nos den el visado y sobre todo lo que está aquí en el punto 10, que nos den un post-graduation work permit de tres años cuando te gradúas. Ok, hoy por hoy, no importa si haces una maestría de un año o de dos, el gobierno de Canadá te va a permitir que te quedes tres años adicionales trabajando después de tus estudios. Ok, yo les quiero presentar porque para nosotros, a nosotros nos gusta ser muy específicos. Nos gusta decir, bueno, a ver, aquí tienes un ejemplo de una provincia y de ciertas maestrías que nos pueden servir con luz larga después para que apliques a tu residencia permanente. Hablemos de esta hermosa provincia que es Newfoundland. Newfoundland Este es un lugar donde las imaginas pueden correr mal. Tal vez es hora de venir a poner tu libre. Antes de entrar a la Universidad de Memorial, no sabía mucho de Nuevo León. No sabía mucho de la Universidad de Memorial. Pero durante la tiempo que estuve aquí, me encanta este lugar más. Ustedes pueden estudiar y trabajar con los expertos brillantes, con los estudiantes, con los supervisores. Estos son todos los ayudantes. Creo que la Facultad de Ingeniería en general, en general, se trata de conexiones. Con un poco de trabajo y el avión de las oportunidades que están disponibles, puedes hacer muchas conexiones. Creo que la Universidad de Memorial es la mejor universidad para mí. Me he conseguido hacer un trabajo interesante en el laboratorio. Y también he tenido un poco de colaboración con la industria. Así que ha sido una experiencia muy divertida. Tienes todos los servicios necesarios y los profesores. Los profesores son muy agradables para ti. Y también el uso de la Universidad de St. John. Los profesores son internacionales. Hay un periodo en el que necesitas adaptarse a una nueva cultura, un nuevo ambiente. Pero creo que el apoyo que la comunidad tiene aquí es fantástico. Los profesores pueden pasar este periodo muy rápido. De hecho, la Universidad de Memorial es la mejor universidad en el mundo. Aquí puedes encontrar todos los apoyos, todos los recursos disponibles. Así que tu solo trabajo es trabajar. Cuando buscamos encontrar mi profesor, mi profesor Octavio es una de las mejores investigaciones y científicas en la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación de la Comunicación. Así que es por eso que me gusta estar aquí. La Comunicación de la Comunicación de la Comunicación. Comunicación de la Comunicación. Comunicación de la Comunicación. Cuando llegué, me quedé muy estrés. Estaba siempre estresado. Es una comunidad completamente nueva. La Comunicación de la Comunicación de la Comunicación. Es mi primera vez viajando y vivo fuera de mi país. Pero un poco más tarde, me quedó muy familiar. Y me sentí como un poco de la Comunicación. y la comunidad aquí es increíble, muy apoyada y muy amable. Titanic se hundió en Newfoundland, por si acaso. Bueno, a ver, vimos un video hace un ratito de Memorial University, es una de las, está rankeada, si no me equivoco, en el puesto 51 a nivel mundial en el tema de investigación, es de gran prestigio y, como les decía, bueno, hace un momento, algo del clima de Newfoundland, la temperatura mínima es de menos 10 grados en invierno, cuando probablemente aquí en Ontario tenemos menos 10 grados, 30, 40, lo mismo que en Manitoba, en Newfoundland y Labrador, que ustedes pueden ver aquí en la pantalla donde está ubicada, tiene una hermosa temperatura, tiene, es una provincia petrolera y que se encuentra en crecimiento especialmente en relación con las energías renovables y sustentables, alguien en los comentarios preguntaba al respecto, así que aquí tienes una gran alternativa, niveles altos de satisfacción y seguridad y casi no hay extranjeros, la mayoría son ciudadanos canadienses o residentes permanentes, así mismo, escuchen amigos, sus políticas para migración son accesibles para los inmigrantes. En pantalla, ustedes están viendo qué maestrías pueden tener en Newfoundland y Labrador y miren los costos, por favor, por ejemplo, vemos una maestría en Computer Engineering por 20,000 dólares canadienses, maestrías en el tema de sistema ingeniería ambiental también y management, en el tema de petróleo y de gas, miren los costos, por favor, 16,282, tema de seguridad también, 19,000 dólares, y bueno, ahí ustedes en pantalla pueden ver ciertas alternativas en ciencias aplicadas y fíjense amigos, la maestría más común en el mundo es un máster en Business Administration, esta maestría en la Universidad de Newfoundland te cuesta 17,000 dólares, lo mismo, esta es con un enfoque empresarial 17,300 y el famoso Master of Business Administration por 16,800 dólares canadienses, los requisitos normalmente para estudiar una maestría en Canadá es que tengas un título previo de por lo menos cuatro años y algo que es muy importante y depende de cada universidad y de cada carrera es el requerimiento del inglés, pero fíjense que Newfoundland acepta el examen Duolingo con apenas 115 puntos, hoy también les quiero hablar de otra provincia de New Brunswick que también está en el Atlántico, en New Brunswick trabajamos con Crandall University, probablemente, Pati, prepárame un video, porfis, de Crandall University y de New Brunswick, me da señal cuando lo tengamos, y aquí en pantalla están viendo en dónde se encuentra ubicado New Brunswick, amigos, son cuatro provincias del Atlántico, son islas, entonces el clima es súper benigno comparado con otras provincias, el costo de vida es también súper accesible y eso es muy interesante tanto en Newfoundland como en New Brunswick, los caminos migratorios son menos exigentes en otras provincias y la comunidad está muy ansiosa de recibir inmigrantes porque son provincias que todavía nos necesitan para mantener la economía y el crecimiento de la misma. Esta universidad que ven en pantalla, Crandall University, tiene dos campus, ok, uno de ellos es en la ciudad de Moncton que tiene el crecimiento más rápido y más grande en todo Canadá, tiene una gran economía, costos de vida súper interesantes y fíjense, es la única provincia bilingüe de Canadá, o sea, se supone que todo Canadá es bilingüe, pero en realidad aquí sí hablan el francés y está muy interesada en recibir e invitar nuevos residentes permanentes. Antes de contarles de las dos maestrías de Crandall University, amigos, veamos un video de esta provincia hermosa también y veamos si tenemos el video de Crandall University. Crandall University. Crandall University. Canada was the region where I could thrive. New Brunswick in particular caught my attention for its charming attributes like the warmest waters in the country, a rich and diverse cultural experience, and a small private university in Moncton called Crandall. I walked through the doors of the campus for the first time in complete awe. Everyone looked at ease and progress. Many looked like me, while many others didn't. All I could see was a great community of learning minds, and I wanted to be part of it. Crandall staff helped me with the application process, and I was able to enroll in a challenging and satisfying curriculum that built on my past experience. Not only did I get the education I wanted, but I also received all the help and guidance I needed to adjust and settle in Canada. It feels right. It feels like the logical next step in my life. I can be myself here, surrounded by people who share my faith and values. It's safe. It's empowering. It's a top-level university where professors know your name and your ambitions. I found friends, mentors, and teammates here. I can get excited about local opportunities now. I can see myself building a life in this community. I've made new connections. I can be who I want to be. 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 Muchas gracias, mi Patty. Voy a contarles de las dos maestrías que tiene Crandall, y ya abrimos un espacio de preguntas, sea temas de inmigración o los servicios del Consulado de Perú aquí en Canadá. Crandall University tiene dos maestrías enfocadas al tema de negocios, Master of Management o Master of Organizational Management. Lo interesantísimo de trabajar con esta universidad es que podemos tener la carta de aceptación en aproximadamente cinco días, queridos amigos. Ahora, ¿cuánto cuestan estas maestrías? Escuchen una cosa, el Master of Management es de dos años, incluye pasantía y te van a dar un permiso de trabajo cuando te gradúes. Cada año cuesta $17,000 dólares y el programa está abierto para mayo de 2025, pero tienes que registrarte ya. Ahora, el Master of Organizational Management dura solo un año, cuesta $26,000, pero sigue siendo más barata que la otra. Y además de solo un año de estudios y el camino a la residencia en estas dos provincias que comenté puede ser de dos maneras, a través de tu pareja, tendríamos que revisar el perfil, o cuando termines la maestría y consigas un empleo en una de estas provincias. En cualquiera de los dos casos, tienes que saber que aplicas a un permiso de trabajo después de graduado de máximo tres años. ¡Suscríbete al canal!